Otro proyecto más y en esta ocasión vamos a hablar de Taito Type X3, del sistema, pero vamos a buscar una opción para poderlo reaprovechar. Si lo tienes, si lo quieres o lo vas a actualizar, creo que este video es para ti. Te traemos una opción de un front-end muy bueno que le puede sacar bastante provecho. Un terabyte de puros juegos. Adelante. Taito, un gigante de los videojuegos, en el 2011-2012 presentó su placa Taito Type X3 para juegos basados en embebidos en la parte del PC. En esta ocasión me tocó importar este Lord of the Millions. Yo tenía ganas de una placa y no la podía conseguir. Las características de este sistema es que opera con un i5, 8 GB en RAM y una gráfica 660 GTX. Es importante que no sea la versión satélite, sino que sea esta versión que tenemos aquí con estas prestaciones, dado que existe la 2, existe la 1, pero aquí para que funcione bien, les recomiendo la 3. Este es un sistema que utiliza prácticamente lo que aquel tiempo, una clave de seguridad basado con un key que se le conoce, que es un cartuchito este negro que viene aquí. Este lo vamos a retirar, no lo vamos a necesitar, que esa es la ventaja, pero sí vamos a requerir un sistema JBS, un conector que es el que tenía Capcom, para poderlo arrancar. Para esta parte necesito que ya hayan descargado el torrent con la imagen, pesa un tera, van a utilizar un sistema para hacer el montado de la imagen dentro del disco SSD. Les recomiendo que tengan un disco por lo menos de 3 TB o de 2 TB, mucho espacio, ya que al momento de la descompresión, cuando ustedes lo descarguen por el torrent, les va a ocupar por lo menos 500 GB. Cuando ustedes descompriman, les va a ocupar todo un tera, entonces si tienen un disco de 2 y están ya muy limitados, pues no van a poder llevarlo a cabo. Como les comento, a mí me pasó, yo tuve que comprar un disco adicional de un tera para poderlo realizar, pero una vez que lo realicen, pues ya es muy sencillo la verdad, este paso que es el fundamental. Y una vez que lo tengamos, grabamos la imagen, los tornillos que ya vienen en el sistema, dependiendo de cómo lo hayan conseguido y en qué condiciones, pues lo montan. No hace falta que tengan algún archivo de configurador de claves, que dejen montado el key que les enseñé para nada. Este es un sistema que está basado completamente en una versión muy, muy, muy recortada de Windows, que en este caso, haciendo la revisión, vimos que era en Windows 10, Artax, el creador de esto, lo montó ahí con otros sistemas y la verdad es que quedó bastante bien. Como se los comentaba, es un front-end, entonces se requiere que ya tengas, por así decirlo, como que conocimientos. No somos muy fans de utilizar emuladores, pero en el caso de estos sistemas de title, pues sí se requieren, porque conseguir todos los juegos es muy complicado o altamente caro, porque es inviable. Ya tenemos el sistema montado, no debe de tener, por favor, conectado el cartucho, eso se los recomiendo, no se lo dejen, guarden las piezas, guarden todo el disco duro original, la clave original, porque se venden a un buen precio, cuando lo quieran comprar más adelante, de verdad se llevan a una sorpresa de los precios que alcanzan estos juegos. Control-Alt-F9 y entramos a la BIOS del sistema. Ahora introducimos la clave, que es OpenT-DEG, le damos Enter y por favor sigan las instrucciones que les dejo en el archivo de comunidad. Recuerden que en un inicio les dije que necesitábamos este conector, compren uno, necesitamos uno de Capcom, que es el JBS para la Sera Naomi, yo se los recomiendo, si su máquina es llama, o en su caso, si ya tienes una máquina ViewLix, no va a hacer falta, porque va a estar configurado ya de forma automática, ya que el sistema, los ViewLix completos, o sea, bien armados, ya lo traen integrado. Vuelves a arrancar otra vez la PC, ya con el conector JBS, pues ahora sí, conectado, no lo vayan a dejar así, después lo vuelvan a conectar. Recuerden que este conector requiere una fuente de 5 voltios, no le vayan a conectar algo diferente, el pinout y los conectores son súper sencillos. Y pues vamos, ya arrancó, la verdad la imagen es muy buena, tiene varios sistemas, por lo menos tiene montados por defecto 8 y que puedes jugar varias, varias, varias plataformas. También lo importante de esto es que más adelante lo vamos a ver en un menú que se llama Utilities. Si ya le sabes a los temas del manejar frontend y de cargar archivos, ya con juegos, te da la opción de que ingreses, conectes tu memoria USB, pases a juegos completos montados a las carpetas para que le puedas seguir incrementando la base. Solamente te van a pedir que efectivamente cuentes con todo lo que se le llama la parte de media, es decir, que tengas ya montadas el pequeño fragmento del video que apareces cuando lo selecciones y también las imágenes que van a ir montadas en los pequeños recuadros, donde van a aparecer los selectores de juego. Las plataformas, varios, varias plataformas. Juegos es un Tera, o sea, es un mundo de videojuegos que yo incluso no había visto, pero que la verdad es que son muy buenos. Yo sé que algunos de estos van a decir, oye, pero pues puedo montarlos tal vez todo en una PC. Posiblemente sí, o sea, sí te funcione, pero hay varios que tenemos este sistema y que en su momento cuando lo compramos queríamos montarle juegos, pero se hacía inviable el poder de los comprar uno a uno. Y hay máquinas completas, estos fueron muy muy populares, estas de Taito, porque algunos lo que hicieron fue literal quitar todo el sistema y ponerles otros que no eran, que no eran compatibles. Y la verdad es que te o sea perder mucha calidad, porque algunos sí reimportaron máquinas completas con todo el sistema perfectamente integrado. Entonces, quienes realizaron esta versión se sacaron un 10, porque los que tienen este tipo de máquinas pueden ser perfectamente utilizables y montables. ¿No que ya no te gustó el sistema? Pues muy bien, vuelves a quitar otra vez el disco este duro y en este caso, pues vuelves a montar otra vez tu juego original. Pero no creo que te haga falta, porque aquí vienen varios, varios de ellos y sobre todo que puede ser configurable a través del menú que les comentaba. Ustedes entran a la parte de lo que es, lo vamos a ver ahorita más adelante, el configurador y te da la opción de que lo puedas mover ahí, ya sea que lo quieras utilizar para disparos, para manejo de mouse, etcétera, etcétera. Acepta teclado, lo reconoce perfectamente bien. Yo en lo personal no me gusta, siempre he sido más análogo, no es de ese lado. Y nada más una serie de recomendaciones. Recuerden que toda la parte del apagado de la máquina se realiza ya directamente desde el menú con las teclas. Tanto reiniciar el sistema como apagarlo. Por favor, háganlo directamente desde la parte de este front. No lo hagan directamente así como se dice a lo bestia, porque van a dañar la imagen. Y bien, pues si este video llega a los mil likes, pues hago la segunda parte para que vean cómo se monta. Y lo realicé porque vi que no teníamos en español un video de este tipo que nos explicara muy muy bien cómo funciona. Entonces, pues como siempre es un gusto. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta la próxima. No se te olvide suscribirte y darle like.